En Oaxaca, 275 ciudadanos que buscaron un empleo en el Instituto Nacional Electoral fueron rechazados por estar adheridos a un instituto político sin saberlo, informó Edgar Humberto Arias, delegado de este órgano electoral. Humberto Arias explicó que el 44.4% de personas que fueron rechazadas iniciaron un proceso ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE para resolver su situación. El otro 54.5% restante, es decir, 337 ciudadanos, decidieron no hacer nada y marcharse a sus hogares con sus esperanzas rotas por la ambición de los partidos políticos de engrosar a toda costa su padrón de militantes. Sin embargo, el consejero electoral reveló que el proceso de contratación de capacitadores electorales hallaron que en total 618 de los interesados estaban afiliados a un partido político, lo que significó el 10% del total de aspirantes que buscaron empleo. El funcionario electoral explicó que la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto requirió a los partidos señalados la solicitud de afiliación de los quejosos, y es que estas afiliaciones ilegales son sancionadas por el INE, incluso aseguró que han multado a varios partidos. El pasado 11 de mayo, los consejeros del INE aprobaron imponer multas que sumaron 2.4 millones de pesos por las afiliaciones indebidas de 64 personas y el mal uso de sus datos personales. En esta investigación se halló que, en Oaxaca, el Partido Revolucionario Institucional utilizó la información de servidores públicos que participaron en la incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional, por lo cual le impusieron una sanción económica por más de 475 mil pesos, ya que esta acción se repitió en otros estados. Informo para MVM Televisión, Damon Sánchez.